En el capítulo de hoy Apágalo de Bride Yo no tengo la fuerza moral, no quiero ver Me taparé con mi katana de Bride No quiero ver ¿Estás sure? Estoy bien sure de Bride Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal Ah caray, esos dos monos ahí, ¿ya los viste? Sí ¿Qué es eso? Ya los vi ¡Oso, bro! ¡Oso! Se demorearon Se me pelaron así en medio ¡Aguas detrás de ti, Debride! ¡No más! ¡Atrás de ti! Sigue estando, atrás de ti ¡Aquí está! Aparecieron otros duques de Hazard ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡A dónde, mijo? ¿A dónde? Hijo, ese no le dije ¡Adiós! ¡A buena, buena! ¡Buena, Debride! ¡Ay, Debride! ¡Buenísima, Debride! ¡Andele, men! ¡Adiós! ¿En el brazo, en serio? ¿Por qué en el brazo, mono? Se va, eh Se me larga, mira Muy cobarde Se me larga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ojo, ahí viene, ahí viene ¡Ah, caray! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué listo! ¡Qué listo, jovenazo! ¡Qué listo, jovenazo! ¡Oh, maewa! ¡Mu! ¡Shinderil! ¡Anip! ¿Se apagó? ¡Se apagó! ¡Oh, Debride! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Sabes lo que vamos a hacer el día de hoy, no? ¡Sí! Vamos a... Vamos a... Espera, tengo que hacer un ritual de borrado de memoria, Debride Tengo que hacer un ritual de borrado de memoria Para que no sepas nada de lo que ocurrió En el final Y hagamos el siguiente final, Debride Así que quédate ahí Tengo que hacerte un ritual ¿Estás listo? Listo, listo, listo Sí ¡Guau! Hola, Debride Hola, hola, ¿qué pasa? Ya llegamos, Debride Tenemos que entrar acá, Debride ¿A dónde? No manches ¿En serio? Sí, 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 Debride Sígueme Sígueme, que por aquí es el camino A... A no sé Debe haber algo ahí Mira, estas columnas, Debride Son de metal, Debride Columnas de metal, Debride De civilizaciones Bueno, a ver, a ver Sígueme, Debride Sígueme, que tenemos un largo Mira, Debride Un dibujo que nunca habíamos visto No manches Un pasillo rojo Sígueme, Debride No manches, Debride Mira, una puerta Debride Tarjeta Tarjeta Oh, mira Qué casualidad, Debride Se abre con la tarjeta No manches Oh, se trabó Esto es nuevo para mí Jamás me había pasado Oh Ahí está El pasillo, Debride Un pasillo rojo Un pasillo rojo, Debride Nunca lo había visto Nunca lo había visto Camina, Debride Vamos a tratar, Debride De hacer esto Lo más rápido posible ¿Haz de cuenta que va a ser Un speed run? Va, va, va Imagínate Imagínate tú que será Un speed run Entonces va a ser así Rápido Corriendo Espera, chocolate Pausa Pausa para el lonche, Debride Corre, corre, Debride Sin detenerte Esto va a ser como un speed run Vamos a tratar de llegar Lo más rápido posible A matar A degollar A linchar A todos Y cada uno De nuestros enemigos A todos Y cada uno, Debride Tú camínale Con confianza Estoy casi 100% seguro De que aquí no hay nadie, Debride Yo también Yo también Algo me dice que no, ¿eh? Sí, algo me dice que aquí no hay nadie, Debride Y que podemos caminarle a gusto Tú síguele Podemos agarrar de todo lo que hay Sí, todo, vámonos Caminándole Así, agachadito Agacha, 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 agachadito De reversa De reversa, mami Así, de reversa Ok Estamos en una cafetería, Debride Aliméntate sanamente Uy, pude haberme alimentado Que se vea Que se vea Que se vea Dineros, dineros Cómpralos, cómpralos Dineros, dineros Más dineros Y alcoholes, Debride Al chocolate Vamos, Debride Vamos, Debride Vamos Suéltate por aquí Y luego por acá Maravilloso Agáchate, Debride Porque luego atraviesa tu cabeza el techo Que no te podemos zafar Ahora sí, ahora sí Ahora sí te ves agachado Para que veas Ahora sí te ves agachado Oye, mira esto No lo habíamos visto ¿Qué es eso? Aquí hay un monito dibujado Ah, caray ¿Qué onda con el monito? Ese dibujo no lo habíamos visto, eh Es un nuevo detalle Mira, de lo que De lo que se entera uno, ¿no? Sí, sí, sí De lo que se viene a enterar uno de estos días Sí, es como cuando ves una película Y cuando la ves la segunda vez Dices, ah, mira Con razón Con razón Eso no me había percatado yo nunca en la vida Aquí hay porquerías Así que cuidado Mira, ¿por qué? Ah, caray, sí le di Oh, ya no Ya no sé si sí le di o no le di ¿Pues es que no sé? Ah, caray Ahí hay otro Ok, le di a la silla Ándale pues Ándale pues Un manchetazo Lo tanqueó en la silla Mira, mira, mira Estas son las Barbies que te decía Debride Ya viste Estar experimentando con ella Debride Dicen Es la más bonita de nosotras Vamos a hacer experimentos con ella Porque es la más guapa Vamos a quitarle boobies Acá Debride Presiento que aquí va a haber un tío cosa Debride Nada más te aviso Nada más te aviso Debride Sí Míralo, míralo Bien marrano que está Ándale Está muy calpante Está muy calpante Siento como que se va a morir de tres flechazos Debride Tres Ah, caray Buenísima Buenísima Ahí está tu flecha Debride ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué no la ves? Ahí está, en su cabeza ¿No la ves? Ah, caray ¿Esta no la ves? No me aparece Pues me la llevo Déjà vu Acabo de tener un déjà vu Debride Acabo de tener un déjà vu Debride Ok, sigamos avanzando Mira, este se murió Este se cortó con el vidrio Y este lo inflaron de más Perfecto Aquí los cocinan Debride Wow Aquí agarramos esto Síguele Debride Síguele Debride Aquí está la etiquetita esta de Property of Megan Y un dibujito de Megan Y muchas cosas de Megan Debride Mira, aquí hay otro proyecto Ay, mira, es un proyecto Yo pensaba que era una pantalla Pero no Resulta que es el proyecto Era un proyecto Ahí voy, ahí voy Debride ¿Se rompe Debride? Se rompe Debride A ver, déjame Oye, ¿dónde hacen estos proyectores? Quiero uno Quiero uno Debride Estos proyectores no se rompen Que aguante, ¿no? Que aguante Que aguante Ok, sigamos avanzando Sin temor a la muerte Debride Ay, este trae un palo Antes no traía ese palo Ese compa no traía palo ¿Por qué ahora trae un palo? ¿Sabe? ¿Quién le dio un palo a este men? Se volvió a salvar Oh, un dibujo Este no lo había visto A ver Ah, caray Este es nuevo Este tampoco Ahora sí, para que veas Este es nuevo para mí Este es nuevo también para mí Ahora sí, para que veas Este es nuevo Este es suicidiado Este es suicidiado El que se... Sí, vámonos Espérate Ábrete Debride Ábrete Debride Ábrete Debride Ábrete Si no te mueves Te mueres Debride Si no te mueves Te mueres ¡Ahí, estoy, estoy, estoy ¡Oh! ¡Saltó incendiado! ¡Saltó incendiado! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Se encendió él! ¿Viste eso? Le iba a dar un flechazo Y te vi en la queta Este sigue vivo Este sigue vivo ¡Este sigue vivo! Rostizado pero vivo ¿No? ¿Sigue vivo? Sigue vivo Ahí está ¡Ah, qué pex! ¡Ah, caray! ¡Ah, pero qué aguante! Oye Oye, este... Este trae el ultra instinto ¿Qué le pasa? ¿Qué pex? ¿Qué onda? Este no se muere Es el tanque de la casa, ¿eh? Sí, es el tanque de la casa Vámonos, vámonos Contra el support nunca Aquí está, mira ¡Oh! Un objeto raro ¡No manches! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Debride? ¿Qué es esto? Abrámoslo Abrámoslo, Debride Abrámoslo Ábrelo ¡No! ¡Hijo mío! ¡Torito! 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 Lo conecto Lo conecto, primo Lo conecto, primo Necesita internet, mi niño de Brai Necesito No, no traigo datos Ya valió Pues necesitamos algo para revivir a mi niño de Brai Correle No había algo aquí Coleccionable, algo Aquí está el papá de Megan de Brai Agárrtelo, machetazos Ayúdame a picotearlo Ayúdame a picotearlo de Brai Por su culpa estamos en esta travesía Si no me hubiera robado a mi niño simplemente hubiéramos hecho una balsa y nos largábamos de aquí A toda velocidad, a toda potencia Toma, toma, toma Hay otro, hay otro acá que vio que nos estábamos agarrando a machetazos de su compa y dijo Se quedó viendo nomás Se quedó viendo Estaba viendo Estaba viendo En el lugar este en el que te surtes Aquí está, mira Agarras todo, todo, todo Agárralo Y aquí está la mesa La cama esta que no sirve más que para dormir Pero pues yo como para qué querría dormir ahorita ¿Sabe? O sea, no me afecta nada que sea de día o que sea de noche ¿O sí? ¿No? ¿O sí? No, no, que yo sepa, ¿no? Oh, dibujo Oh, dibujo Me lo llevo Me lo llevo, de Brai Me lo llevo un polsito de mí Daddy, Daddy, qué bonito, Daddy Es Daddy Yankee, ¿no? Sí, ¿verdad? Daddy Yankee, sí Daddy Yankee, sí, ya sabía yo Vámonos, de Brai, saltándole al conejo en la pradera Oh, santo cielo Mira, de Brai ¿Qué es esto? Una niña de Brai Oh Ah, caray Oh, información nueva para mí ¿Qué hacemos, de Brai? Este, pues le preguntamos que por dónde está la salida, ¿no? Está huyando la niña Creo que es mitad lobo, de Brai Ah, caray No, pues entonces, este Vas, de Brai Hay que asicatarla, ¿no? Vas, de Brai, sí Vas, de Brai Yo aquí te vigilo Yo aquí te vigilo, de Brai Hola, niña Eh, niña Aquí te guacho, de Brai Aquí te ando guachando, de Brai Guacheme, guacheme, mon Guacheme Niña Qué onda, gordilla Aquí te guacho, de Brai Aquí te guacho Guachame Ay, caray Ay, si tiene los ojos feos De aquí se ve más fea la niña Sí, sí, sí Por eso te mande por delante Yo aquí me estoy protegiendo con un carrito del súper Ah, sí, primo Ay ¿Qué pasa si le meto un quechazo desde aquí? Nada Nada No pasa nada No sirve de nada, de Brai O sea, pudimos ahorrarnos mucho trabajo, pero de nada sirvió esto De nada, no Changos Ay, ahí viene la niña Ay, no, de Brai Ay Ay, no, de Brai No manches, de Brai No manches No manches, de Brai Córrele, de Brai De Brai Córrele, de Brai Córrele, de Brai Lánzale las dinamitas Pero ahora sí atínale por más Dinamitas también, Debray Mira, ya sacó a sus porquerías de volada ¡Sacó a sus! ¡Eh! ¡Viene detrás de mí, Debray! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Debray! ¡Eh, eh, eh! No, mija, no, el que te está disparando Está allá, mija, ¡no! 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 Esta niña No sabe distinguir quién es el que le dispara ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué le pasa? ¡Denle! ¡Denle! Sacamos la artillería pesada Dinamitas, ¿por qué carambas, no? No, dinamitas, dinamitas Dinamitas Aguas, 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 ¿eh? ¡Acércate más, mona! ¡Ay! ¡No se alcanzó a rimar! ¡No se alcanzó a rimar esta niña malcriada! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquila, niña! ¡Tranquila, mocosa! ¡Ahí está! Creo que sí le alcanzó a dar la bomba Sí, sí, sí le dio, sí le dio Parece que sí le alcanzó a dar O sea, lanzarle otra Ahí mero En sus patas, mira ¡Ea, perverso! ¡No manches! ¡Qué puntería! Pero lánzale bombas, Debray Si nunca se va a acabar esto Ah, ok Casi te va a ir en la queta con la bomba Hubiera estado tan chido Que te hubiera dado en la cabeza con la bomba ¡Eh, eh, Debray! ¡Ayuda, Debray! ¡Ayuda! ¡Viene, viene la mocosa! ¡Viene la méndiga mocosa, Debray! ¡Se quemó! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ayuda, Debray! ¡Ayuda! ¡No manches! ¡Siempre me pelca esta niña! ¡Toma la mocosa! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito! ¡Me pegó! Tengo una idea, pero no te va a gustar Ah, ¿quieres pesar la carnada? No Ah, ok Ahí voy ¡Banzai! ¡Ay, no! ¡Debray, ayuda! ¡No funcionó! ¡No funcionó mi plan, Debray! ¡Banzai! ¡Banzai! ¡Ay! ¡Te quemó, te quemó! ¡Muérete, mocosa! ¡Ayúdame, Debray! ¡Ayúdame! ¡Mendigan niña del dedo! ¡Ay, joder! ¡Y su madre! ¡Sí, sí le... ¡A esa sí le tengo miedo! ¡A esa sí le tengo miedo! ¡Soy valiente! ¡Soy un... ¡Ay, no manches! ¡Soy valiente! ¡Soy un epsilon valiente! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tranquila, tranquila, niña! ¡Tranquila! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se me muere! ¡Ahora sí se me muere esta mendiga mocosa! ¡Ándale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Una victoria total! ¡Primero lo primero, Debray! ¡Mi niño! ¡Oh! ¡Otro dibujo! ¿Dónde? ¡Aquí abajo en el zoom! ¡No lo había visto! ¡Megan! ¡Ah, caday! ¡Ah, caday! ¡No, ese sí ya lo habíamos visto! ¡Sí, creo que sí, verdad! ¿Qué onda? ¡Ok, bueno! ¡Hijo! ¡Ya vine, hijo! ¡Ya vine! ¡Por favor, dime que aguanta, ¿eh? ¡Por favor, eh! ¡Te salvo, mijo! ¡Te salvo! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Live sample required! ¡No, pues no! ¡Oh, no! ¡No funcionó, Debray! ¿Qué hacemos? ¡Oh, Dios! ¡Una tarjeta dorada! ¡Santo cielo! ¿Para qué será esto? ¡Santa cachucha! ¡Hay santas márgaras! ¿Para qué será esto, Debray? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero sospecho que por esta puerta podemos ir! ¡Eso quiere decir que puedo ir a la fábrica de Willy Wonka, ¿no? ¡Con los umpaloompas! ¡Con los umpaloompas! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Umpaloompas, tarjeta dorada! ¡Sí, claro! ¡Ya sabía yo que Willy Wonka estaba detrás de todo esto! ¡Vámonos, Debray! Mi amigo el Debray no sabe nadar No sabe nada Mi amigo el Debray no sabe nadar Porque en el mar la vida es más sabrosa Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad ¡Tururú! ¡Ya llegué, Debray! En menos de lo que cantas La risa en vacaciones ¡Oh, no, Debray! ¡Una puerta nueva! ¡Que nunca había visto en mi vida! ¡Abrete, césamo! ¡Vamos, Debray! ¡Sígueme, Debray! ¡Sígueme, Debray! ¡Te sigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que es un camino raro esto, Debray! ¡Córrele, Debray! ¡Porque quién sabe qué cosas nos están deparando! ¡Oh! ¡Vio algo, Debray! ¡Una cuevita! ¿Qué es esto? ¡Una cuevita, Debray! ¡Éntrale! Cueva, cueva ¡Éntrale sospechosamente a la cueva! Mira, los caminos de la vida No son como yo pensaba, Debray Se pelearon por los refrescos, ¿eh? Yo estoy que seguro que fue eso, ¿eh? Sí, yo también Yo también Dijeron 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 que Que el que no se ganaba un refresco Se moría Pues todos se murieron Así que supongo que nadie se lo ganó ¡Muévale, joven Debray! ¡Mueva esas nalguitas, joven Debray! Si no, no llegamos nunca en la vida ¡Póngale, lata! ¡Póngale! ¡Póngale, Debray! ¡Póngale, Debray! ¿Le vale? ¡Póngale, Debray! Dije ¡Ahí está! ¡Ándele, ándele! Así mero, Debray ¡Uh, uh, 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 uh! No saber No saber qué sucede, Debray ¡Caja metálica, moverse! ¡Caja metálica! ¡Uh, uh, uh! Mira, de aquí tenemos cerquita la casa Nada más nos aventamos con un traje aéreo Nos vamos volando hasta allá Pero mira, ahí está el artefacto Que no deja escuchar nada, Debray Ya sé, ya sé Ahora, llegó el momento De las decisiones, Debray Este Esta máquina me dice Que puedo tumbar un avión, Debray Ajá Y que en ese avión van tres mocosos Sí Que puedo utilizar a cualquiera de ellos Para revivir a mi niño Ok Pero tengo que sacrificar A toda la gente de ese avión ¡Híjoles! Más los niños Más los niños de Debray ¡Híjoles! Si yo utilizara un niño Para revivir al mío Creo yo que no sería mejor Que los fulanos estos Que hicieron sus mafufadas En el laboratorio, Debray Creo que sí Me sentiría igual de puerco Que ellos De acuerdo ¿Sabes qué, Debray? Mi conciencia no me lo permite Ok Debe haber alguna forma De desactivar esta cosa, Debray A ver, deja ver si Acá atrás hay un enchufe Debe haber alguna forma, Debray Y búscale Alguna forma, Debray ¡Oh! ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? Santa, cachucha ¿Qué es eso? Emergencia Xochutudauna Y tiene el modem de Axel A un lado, Debray El modem de Telmex Creo que tenemos que hacer esto, Debray Hazme los honores Apágalo, Debray Yo no tengo la fuerza moral No quiero ver ¿Are you sure? Me taparé con mi katana, Debray No quiero ver ¿Are you sure, Debray? Estoy bien sure, Debray ¿Está sure? Estoy bien sure, Debray Le apago yo Ah, yo soy el que le va a apagar No, yo también Me aparece que yo también le voy a apagar ¿Sí? Eh, eh Eh, eh Pícale Pícale Shoot down Tengo que hacerlo Tengo que ser fuerte Yes Yes Yes, yes, yes Lo apagamos, Debray Se apagó Lo apagamos, Debray Por siempre y para siempre Hicimos lo correcto, Debray, ¿verdad? Yo pienso que sí Hemos hecho lo correcto Ah, caray Oh Oh Se abrió una puerta, Debray Oh, oh Caja metálica Otra caja metálica Otra caja metálica, Debray Oh, 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 oh Debray ¿Qué onda? Por favor, dime que hicimos lo correcto Sí Sí Dime por favor ¿Por qué hice bien en no revivir a mi hijo para salvar la vida de esas pobres personas? Sí Yo pienso que sí Porque si no, él sabría que hiciste algo malo y no te lo perdonaría O tal vez viviría muy triste por eso Viviría traumado y probablemente viviría en un departamentucho Borracho todos los días Ebrio Exacto Y traumado ¿Verdad que sí, Debray? Lo más seguro es que... ¿Verdad que sí, Debray? Sí Sí, sí, sí Entonces hicimos lo correcto, ¿verdad, Debray? Sí Sí, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Gracias, Debray De nada Gracias, Debray De nada Vámonos Vámonos por aquí, Debray Ah, caray Atravesaste la puerta Ah, caray Ok Ponemos tarjeta metálica Uh, tarjeta Uh, 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 uh Tarjeta dorada Willy Wonka Willy Wonka Que hay una fuga de agua por ahí, Debray Ah, esos de mantenimiento más en su chamba Y se escucha como una turbina ¿Esto está volando o está bajando? Ya no sé Se escucha como una turbina Ya no sé si esto vuela o está bajando ¿Qué onda? Ok No se ve nada, Debray Abriré una bengala Para poder ver bien, Agustín Mira, unos crayones Crayones Compraban crayones a mayoreo para los niños Seguramente Y mira, libros de texto Una planta que nadie regó y se pudrió Una plantita que... Mira, incubadoras Aquí estaban los pedidos de las incubadoras Decía Ya no nos cabe más incubadoras, jefe ¿Qué hacemos? Pues échenlas allí a la cueva Pura tecnología, Debray Yo digo que cada una de esas incubadoras Así mínimo, mínimo Unos 200 mil baros Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú cuánto le echas? Pues sí, unos 250 Cárgale de ese lado Yo le cargo de este lado Y nos lo llevamos Sí, y la vendemos por mercado libre Me parece excelente Mira, esto se ve como que se puede romper Pero... Pero hay un camino por acá Entonces dudo mucho que eso se rompa A ver, cálale, Debray Tú que no gastaste ni una méndiga dinamita con la niña Ni una sola Pues es que estaba esperando Este... Que podían servir en otro lado, ¿no? No, pues no La ventaste apagada No ¿Explotó? Ah, caray Yo no vi que explotara nada Qué raro Ah, caray Tengo conflictos existenciales Yo te apoyo Tengo remordimiento Hiciste lo correcto Mi hijo, Debray Mi hijo, Debray ¿Qué acabo de hacer, Debray? Hiciste lo correcto Ahora el que se va a refugiar en el alcohol voy a ser yo, ¿sabes qué? Voy a empezar de una vez Lo voy a hacer desde ahorita, Debray No lo hagas Ah, caray Desde ahorita, Debray Me voy a refugiar en el ron y en el whisky No lo hagas Porque no No, Debray Mi niño Mi niño, Debray ¿Qué clase de lugar es este, Debray? Aquí hay otros caminos bien marranos ¿Cómo crees? Hay una bajada Y hay un camino por acá A ver, vamos a explorar primero por aquí, ¿no? A ver qué Y te aviso, cuidado, Debray Porque estoy escuchando ruidos sospechosos Ok Oh, dinamitas Qué bien Oh, más dinamitas Qué bien Oh, muchas más Un momento ¿Por qué me están dando dinamitas? ¿Por qué carambas me están dando dinamitas, Debray? No lo sé ¿Por qué, Debray? Esto es muy sospechoso ¿Qué pasa si les doy garrotazos de fuego? ¡Ay, córrenle, Debray! ¡Córrenle! No manches Explotaron todas, Debray No es cierto, mira, aquí hay unas ¿Sí? Yo no las veo Yo no las veo Para mí se explotaron todas Ah, caray Conmigo explotaron todas Ok Pero se abrió la puerta, Debray ¿Sirvió? Sí, mira ¿Qué puertón? Sirvió mi truco, Debray Se abrió la puerta Oh ¿Qué trucazo? Oh Oh Debray Ah, caray Ah, caray Mira El avión, Debray Oh Un avión Es el avión que no destruimos Qué buena onda, ¿eh? Ahí va la última esperanza de salvar a mi hijo Ahí va Perdóname, hijo mío Ay, no Perdóname, hijo de psilón Oh Ni modo Voy a quemar su fotito No No Adiós para siempre, hijo mío Adiós ¿Por qué, Debray? ¿Por qué, Debray? ¿Por qué? ¿Debray? ¿Por qué? Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete que es totalmente gratis Y activa la campana de las notificaciones Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo también en el canal de Debray Que lo tienen aquí abajo en la descripción Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla Que estoy seguro que te van a gustar Yo me despido y nos vemos la próxima Chao Chao